Asista a Expo Construcción y Expo Diseño 2015, el lugar donde el diseño y la construcción están hechos el uno para el otro, del 19 al 24 de mayo en Corferias. Porque como la feria tiene, primero son 22 mil metros cuadrados deliciosos de recorrer, segundo porque va muy atado, está toda la cadena, es decir, no van a encontrar solo el material para las etapas preliminares o para el tema de la estructura, sino todo el tema de acabados, todo el tema de diseños, todo el tema de muebles. Además, esto hace que sea para el empresario que quiere hacer negocios, pero no nos olvidemos que para nosotros, para el mercado de los insumos, es muy importante el canal del mejoramiento de vivienda, de la autoconstrucción, que hay también las familias que reciben una vivienda de interés prioritario y quieren dar ese primer paso para ponerle acabados a su gusto a su vivienda, es un escenario maravilloso. Entonces sí, es una feria para un mercado especializado, pero también es una feria para aquellos hogares que quieren hacer mejoramiento de su vivienda, que quieren hacer remodelación de su vivienda o que quieren terminar una vivienda nueva, vivienda que han comprado de interés prioritario.